Hola, soy Gabriela Deng Yiching. Soy la campeona del primer concurso del español de CCTV. El gran concurso del español no es solamente un concurso de la lengua, sino también un concurso de talento, de pensamiento y de coraje. Es un concurso que te llena de pasión por esa lengua, un concurso que te lleva a descubrir la cultura hispánica en casi todos sus aspectos, y también un concurso que te brinda oportunidades de encontrar amigos para siempre. Es una fiesta para todos los que hablamos el español. Ya se está aproximando el próximo gran concurso, el primer concurso del español de CGTN. Espero que todos los participantes podáis disfrutar en esta ocasión y obtener los aplausos que mereceréis. El primer concurso del español de CGTN de Esperamos. El primer concurso del español de CGTN de Esperamos.